Por acá preparados para este tema que es bien importante. Lo primero que vamos a ver es la definición del contexto de evaluación. ¿Por qué es importante? Si nosotros aprendemos este tema de los contextos, se nos va a facilitar entender todas las funciones del lenguaje DAX, porque a diferencia de Excel, estas funciones del lenguaje DAX sí dependen de los contextos, que es un elemento adicional que no hemos visto que esté presente en Excel. Entonces vamos a irnos acostumbrando a este tema. Entonces una primera definición del contexto de evaluación y que ustedes deben recordar es que es el contexto o el ambiente que modifica el valor de una expresión DAX, filtrando las tablas en el modelo y se compone por el contexto de filtro y el contexto de fila. O sea, el contexto de filtro y fila, entre los dos son los que le dan forma a esto que nosotros denominamos contexto de evaluación. De entrada, no se preocupen si esto no lo interiorizan de una primera vez, porque este concepto uno le va dando forma a medida que trabaja con este lenguaje DAX. Entonces, acá ustedes van a recordar que es el ambiente bajo el cual se ejecuta la expresión DAX, ¿listo? Entonces, desde la perspectiva de los datos, ¿cómo podemos visualizar esa definición de contexto? Ustedes van a asociarla, que es el pedacito de tabla donde se ejecuta la expresión DAX, porque a diferencia de Excel, estas expresiones tienen un proceso interno y lógico que es lo que nos permite mostrar los distintos cálculos. Entonces, bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ustedes deben recordar que el contexto de evaluación está compuesto por dos contextos, digámoslo más pequeñitos, por decirlo de algún modo, pero entre ellos dos componen el contexto de evaluación. El primer contexto lo vamos a denominar contexto de fila. Y este se crea automáticamente cuando creamos una columna calculada. O sea, que nosotros no debemos preocuparnos por crear ese contexto, sino estar pendiente cómo interactúa con las funciones DAX, porque como ya se los mencioné, este motor DAX es el que lo crea. Entonces, bien, tenemos nuestro contexto de fila. Después contamos con algo que se llama el contexto de filtro. Este contexto de filtro, el motor DAX en Power BI o en Power Pivot, lo crea cuando construimos una tabla dinámica u otra visualización en Power BI y arrastramos medidas y campos al área de filas, columnas, filtros o incluso creando un slicer. Bien, ya le iremos dando forma a este concepto que es lo que ocurre detrás para que nos arrojen los datos en nuestras medidas y cálculos que hagamos. Entonces, bien, es esencial tener presente que este contexto de evaluación está compuesto por los dos elementos. Ambos conviven entre sí y operan al mismo tiempo para todas las expresiones DAX. Entonces, el contexto de evaluación siempre va a estar presente en todas las expresiones que creemos utilizando el lenguaje DAX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!